¡Uh! ¡Uh! ¡Alberto! ¿Qué pasa, chavales? Estamos en Minecraft. Juegos del hambre con Álvaro Ruiz y Álvaro. ¿Pero por qué os reís siempre que presento? Porque... hace gracia. No lo entiendo. Pero qué gracia tiene. Es gracioso. Es gracioso, tío. No, es que siempre antes de presentar, tío, hace alguna gilipollas y me río. ¿Me mata? ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! Vamos, chavales, ¿eh? ¿Venid detrás? Eh... Estoy muerto. ¡Joder! ¡Ya! ¡Claro! Me ha cogido una espada más seguido y he muerto. Tengo espada para ti, Alberto. Ok. Dámela, por favor. Estoy en el túnel. ¿Vale? Ajá. Tú, Ben. Estoy nervioso, estoy nervioso. Toma. Y toma. Y toma. Bueno, 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 bueno. Está generoso hoy, ¿eh? Claro. Vamos. Aquí hay uno, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh, Alberto! ¿Qué dices? ¡Alberto pringao! ¿Qué haces, puto empanao? Que me estaba poniendo las cosas. ¡Judy! ¿Cuánto estás? ¿A cuánto estás? Más de la mitad. Voy a dar la vuelta al coche. Me mata. ¡Toma! ¡Uh! ¡Buena, buena, buena! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, corre! ¡Corre, trolín! ¡Corre por tus juegos! ¡Se pegan, se pegan! Vale, vale, vale. Cuidado que tenemos otro detrás, ¿eh? ¡Cubre, cubre! ¡Que vienen, eh! ¡Que vienen! ¡Ven! ¡Corre, huye! ¡Vámonos! ¡Estoy un poco rodeado! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡No, no! ¡Por ahí está la gente! ¿Qué dice que está la gente? ¡Que aquí no hay gente! ¡Aquí no hay nada! ¡Bueno! ¡Muerto, uno muerto! ¿Qué haces? ¡Matando a uno, que se me ha cruzado! ¡Si quiere, le traspaso! A ver, vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí. ¡Vente aquí! Vale, cubre, ¿eh? ¡Cubre! ¿Viene alguien? ¿Viene? Toma. Yo no veo a nadie. Toma y toma. Eh... Tengo para espada de diamante, vamos al tren. ¡Vamos! Y tengo espada para hacerte de hierro también. ¿Tienes algún lingote? ¿Quién qué? Que si tienes algún lingote. ¿Qué? Ah, sí, 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 tengo uno, tengo uno. Ah, vale, vale. Tío, es que estoy empanado. No, ya te veo. Es que estoy con los cascos estos raros, tío. Vale. Toma, hazte la espada. Yo me voy a hacer... dos mecheritos. Este por aquí. Y voy a tirar esto de aquí. No tengo flim, me cago en ti. No tiene flim, muy bien. No. ¿Para qué? ¿Para un mechero? No, 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 da igual. ¿Necesitas arco? ¿Eh? Sí. Pues ahí hay, en ese cofre. No llegó. Coño, pues baja. Tampoco es tan difícil. Espera, que me coloco esto. ¿Pero viene? Allá hay un tagui. Está allí. Si coges caña, me das una, ¿eh? Mierda. A tomar. Me he caído. ¡Hostia! ¡Coño! ¡Qué susto! Te lo he dicho, que he sido yo. Está allí, ¿lo ves? Está huyendo, el hijo de puta. ¿Pero nos ha visto o qué? No sé. Creo que no. Creo que ha visto los dos tags y se ha ido. ¿Dónde hay gente, Álvaro? Ese es nuestro guía. Aquí no hay nada. Están pasando... Por las vías. Por las vías estamos nosotros. Por arriba. Por arriba, coño. Tíralo, tíralo, tíralo. ¡Aprinado! A tomar. Estaba claro lo que le iba a pasar. ¿Tienes caña? No. Toma. Tira el flint, tío. Ya voy, tranquilo. ¿Dónde hay más gente? Álvaro. Álvaro. Ahí no hay nadie, eh. Hay nadie. Entonces, ¿dónde están? Ah, sí, sí, por detrás vuestro, detrás... A vuestra izquierda, en... En el puente de madera que hay allí, al fondo, la raja gigante, coño. Detrás tuyo, Alberto. Sí, sí, sí. Ok, en el puente de las vías, ¿no? En el puente de las vías. Está en... En el puente que hay aquí. Ah, está en los cofres, eh. ¿Eh? ¿Dónde está, eh? En el centro, en el centro. Aquí, Trollino, donde antes, tío. ¿Dónde he matado ese? Hay un tío en el centro. Pero vamos a ver, no ha dicho que en el puente había alguien... Coño, pues ha ido pa'l centro. Del puente pa'l centro es eso. Al puente... Que hay agua abajo, dices, ¿no? Vale. Sigue ahí en el centro, ahí va de cuero... Ah, son dos tíos. Los veo, los veo. Va, pero no han equivocado. Por la espalda, por la espalda. No se han entrado, no se han entrado. Ahora, ahora. Hostia, que me ha dejado tiritando, eh. Se pega mucho, eh. Vale, apártate, apártate. A ver. Se pega muchísimo. Vale, ¿ya ha recuperado la vida o qué? Sí, 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 metemos una manzana. Vale. Este es sospechoso, cuanto menos. Y es bueno, es bueno porque sabe usar el mechero. Sí. Pues ves por las placas. ¡Biii! Casi me caigo yo, tío. ¡A la mierda! Las cosas. ¡Eh! ¿A quién le ha dado los puntos? Tírate a por las cosas. ¿A mí? Sí, mis cojones. Joder, tío. La puta espada de diamantito. Vale, ¿dónde están los dos que quedan? Álvaro. Eh... Va, a ver. Está en las vías, en el tren. ¡Oh, qué! Aquí, 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 aquí. Me han dicho que están en las vías. ¿Allí? Hay un tío en las vías, sí. Y el otro está... El otro está aquí. Vale. Sí. Está subiendo en un árbol, eh. Sí, sí, sí. Está ahí, está ahí. Está ahí detrás del... ¿En cuál? Está buscando un cofre. Aquí, en el árbol este. Está, está haciendo así. Víralo. Víralo. En ese? Vaya. ¿Se ha tirado? Sí. Que no, que se han metido dentro del árbol, tío. ¿Estás dentro del árbol? Que sí, que sí. Mírale. Está diamante, eh. ¿Qué ha dicho? Dos versus uno. Ja, ja, ja. ¿Qué está haciendo? Está aquí, está aquí, está aquí. Se ha tirado. Ya, 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 le veo. Está pasando. Mira que el de las vías está al lado, eh. Está por aquí. Sí. A lo mejor son team. No lo sé. Sí, sigue en las vías. Está en la mesa de gasteo. Pues va directo, o sea que... Tiene toda la pinta. Y va hacia él, va hacia él, va hacia él. Y está ahí... Sí que... Sí que lo sabe. Joder. Voy yo por el otro carril. Entonces, le he dado tres flechazos ya. Está aquí a la izquierda, el otro, eh. En el río. Anda, tonto. ¿Qué te crees que voy a picar con eso? Toma, pringao. Vamos. El otro está ahí en las vías, eh. Dame cosas. Toma, toma. Vamos, vamos por el de las vías. ¿Dónde está? Yo no lo he visto. Ahí está. Siga ahí, siga ahí. Aquí, aquí, aquí. Aquí está. Arriba, arriba. Ah, vale, ya. No, no, está aquí, está aquí. Ya, ya. Ahí. Corre. Corre nomás. Michel. Ah, se lo ha pillado. Bueno, un toquecillo. Vamos, 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 vamos. Empuja, dos toquecillos. Voy a ver si le puedo recortar por la izquierda. Buah, seis segundos. ¡Hola, sorpresa! Madre mía. Un ajuste imposible, chaval. Hostia puta. Bueno. Bueno, Alberto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué pasa? No, no trolina, tío. Venga. No, no, tío. Qué mancada, qué mancada. Joder, tío. Puta mancada. Es que no escucho nada, tío. Escuchad los cascos. Cómprate unos. Lo que tienes que... Lo que tienes que escuchar ahí. No. No, tío, bro. Es... No... O sea, si no escucho nada, no soy persona, tío. ¡Hala! La de favorito, bro. Adiós, putas. Suscríbete. Ya, que te va a gustar. ¡Gracias!